Enamorándonos se llevó de polémica el viernes después de que una de las participantes se burló de Yalicha Aparicio en las redes sociales, luego de lo... ¿Cuál la conductora Carmen Muñoz la corrió del foro? La conductora abordó el tema de los premios Oscar, que ya están cada vez más cerca y donde la oaxaqueña está nominada a Mejor Actriz. Carmen se dijo muy orgullosa de ello pero recalcó que muchos se burlan de la joven y acusó a una de las participantes de haberse burlado de ella, y por eso la corrió del programa. En este programa, siempre hemos promovido el respeto a cualquier ser humano, no importa su condición, no importa su condición económica, no importa su orientación sexual. Aquí respetamos, le dijo Carmen a Kat. Yalicha Aparicio ha sido criticada en múltiples ocasiones en redes sociales, ASI, como por parte de personalidades del mundo del espectáculo, que están contra su reconocimiento como actriz. La última persona que ofendió a Aparicio fue... El actor Sergio Goyri, que la llamó, India, sigue leyendo, buscas empleo. Este martes podrías encontrar aquí trabajo permanece detenida. Mujer que participó en choque de Boulevard Campestre agentes del Ministerio Público catea en casa en las Arboledas Benjamín Vargasé. Quedó sin casa por un incendio, ahora duerme en el patio, requiere de tu ayuda te recomendamos. Mujer que participó en las Arboledas Benjamín Vargasé.